Estamos en Takalik Abaj, sitio arqueológico nombrado recientemente como Patrimonio Cultural por la UNESCO. Acompáñenos a conocer la historia de esta ciudad prehispánica más larga de Mesoamérica, debido a que inició 900 años antes de Cristo y finalizó 900 años después de Cristo. Takalik Abaj significa piedra parada. Debido a sus esculturas originales de los Olmecas, algunos de baja estatura. Es aquí donde puede compartir con la historia. Takalik Abaj está ubicada a 198 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Bueno, el turista al venir va a encontrar cosas muy importantes a lo que es la historia que es relacionado a lo que es el maya y como también a la historia del Olmeca. Y entonces realmente son unas historias muy importantes que nos habla y nos cuenta del inicio, hablando de 800 años antes de Cristo a lo que es el postclásico. Y entonces el turista al venir acá pues se va a encontrar con lo que es el templos como plazas y monumentos históricos que van marcando a través del paso. Y entonces el recorrido es de una hora y media que pueden hacer acá. Y también pues van a encontrar también unos recintos de unos animalitos, ¿verdad? En donde pues también ellos van a conocer lo que es la fauna, porque acá se cuida y se protege todo lo que se ve y se conoce acá en Takalik Abaj. ¿Cuál es el precio del ingreso? El precio para el visitante es de 5 quetzales por cada uno, ¿verdad? Y al extranjero pues se le está cobrando 50 quetzales. ¿Una invitación para que puedan venir a visitar Takalik Abaj? Bueno, se le hace una invitación a todos los turistas de Bahá y como también a todos los que no han conocido Takalik Abaj, que vengan a conocer lo que es parte de la historia de Bahá y realmente pues ellos se van a dar cuenta que esto pues es un patrimonio que podemos conocer, quizás no han podido venir, pero los invitamos para que vengan. Los mayas realizaron construcciones propias de las cuales algunas se mantienen firmes de como fueron creadas. Es aquí donde se puede estudiar la cultura maya, solo aquí se puede comprender su origen. Situada en el municipio de la Cintal Retaloleu, al sur occidente de Guatemala, según los datos, se afirma que los habitantes vivieron con máximo esplendor en el siglo IX a.C. La ciudad tiene unos 6 kilómetros cuadrados en la cual se pueden apreciar 282 monumentos, distinguidos en Olmecas, Barrigón, Local y Maya. En esta ciudad destaca el sistema de agua con el que evitaban inundaciones. En el parque se encuentra también una reserva de animales en el que se aprecian animales nativos del área. En el parque se encuentra también una reserva de animales en el que se aprecian animales nativos del área.